Son con actos pequeños que llegan al corazón como nos hacemos familia, familia Co-Granada y hoy queremos compartir con ustedes cómo se vivió el gran día de la familia 2021 donde reunimos la familia cooperativa Co-Ingra, Creafan y por supuesto su cooperativa Co-Granada. Veamos la nota. La familia como célula principal de la sociedad y base fundamental de la cooperativa es muy importante para Co-Granada y para aportar a su bienestar y esparcimiento se creó el Día de la Familia como una posibilidad del encuentro fraternal de sus asociados. Por cerca de 30 años Co-Granada congregaba físicamente a las familias de los asociados en sitios donde pudieron disfrutar aire libre, piscina, lúdica, alimentación y entretenimiento del que se beneficiaba un alto porcentaje de asociados. Llegó la pandemia y pese al aislamiento social obligado por la gravedad del COVID, Co-Granada no descuidó a quienes siempre han estado con nosotros e implementó el Día de la Familia Virtual para llegar a sitios donde la presencialidad no permitió acceder por logística. El reto era enorme, igual que las expectativas de llegar a gran cantidad de asociados y sus familias que en esos momentos, más que nunca, necesitaban saber que estaban acompañados pese al confinamiento. Este 2021 con la experiencia adquirida y con una labor educativa previa de conectividad, de nuevo se ha celebrado el Día de la Familia Integrada de Co-Granada, Creafam y Co-Ingra, con asistencia vía internet y radial a través de emisoras de los municipios para llegar a más gente con mejores oportunidades de acceder al espectáculo y a los premios derivados por zonas. Todo esto nos llena de satisfacción porque, contrario a lo que se pensaría, la pandemia ha cohesionado aún más a los asociados con directivos y empleados, lo que da como resultado asociados y familias fieles a la cooperativa y a sus principios de equidad y solidaridad. ¡Gracias!